Acá, 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 acá. Acá estamos al aire, como dice Zuka, con Leonardo Maximus Sbaraglia. Ahí está, está luchando con el volumen. Estoy luchando. Ahí va, muy bienvenido. Muy bien acompañado. Hola. Con Liliana, está acompañado por Liliana. Son las chicas Lilianas por todas partes. Somos todas Lilianas. Bien. Hola. Hola. ¿Cómo le gusta seducir? No, no. Pero bueno, soy así, qué sé yo. Es innato. Esa cosa. No, innato no. Es una cosa que se ve que tendrá que ver con Venus en Leo, dicen. Quizás. O Leo en Venus. O Leo en Venus. Te voy a decir algo. Le voy a contar a Alicia Ebe. A esta historia ya la contamos mucho, pero ellas no la conocen. Eso es lo bueno. Cambiamos el equipo así. Todo le parece nuevo. Escucha. Leonardo y yo íbamos al Instituto Manuel Dorrego, que en paz descanse, existe más el colegio. Oh, murió el colegio. Éramos compañeros, pero de diferente. Un año más era Leo, porque sí, somos del mismo año, pero él es de junio. Él era muy inteligente y lo adelantaron un año. Yo nací el 30 de junio, un 30 de junio de 1970, nacía Leonardo Máximo Sbaraglia. Sbaraglia. ¿Actriz? 17. No, prefiero no entrar al tema. 17 de noviembre también, escorpiana. Escorpiana. Entonces, bueno, si querés seguir contándolo vos. No, bueno, entonces íbamos al colegio. Claro. En... Primero vino Clave de Sol. Primero vino Clave de Sol. Y ya era, imagínate, él iba al colegio y ya Clave de Sol era como, bueno, Leonardo Galán, qué sé yo, no sé qué. Pero después vino La Noche de los Lápices, 1986. No, La Noche de los Lápices fue antes. Entonces era eso lo que no me acordaba. La Noche de los Lápices, antes de Clave de Sol. Una película generacional importantísima en la historia argentina, con que muestra una historia que era muy oscura. Además, 1986, la democracia vuelve a 83. Esto es importante, porque uno la ve ahora envolver y sigue siendo impactante. Pero claro, ya pasó mucho, se habló mucho del tema. En ese momento se hablaba mucho y fue un tema súper doloroso. Y estábamos a tres, cuatro años de la dictadura. Todavía era valiente, era muy valiente hacerlo. Era muy valiente hacerlo. Yo no conocía la historia, nadie la conocía realmente, supongo que sí, pero digamos, masivamente no se conocía y fue súper impactante. Imaginate, Leonardo, que ya a las chicas les gustaba. Lo ves actuando en la película. No, pero yo tenía 15. Sí, bueno. No me daban ni bola, de verdad te lo digo, ni pelota me daban las chicas. Yo era un chiquilín, de verdad te lo digo. ¿Alguna vez te robó una chica que te gustaba a vos? No, no me daban ni pelota, vos tenías seguramente mucho más éxito. No, Leo. Yo era un chiquilín así que no me había desarrollado todavía, de verdad lo digo. Yo ahora me hago el canchero y el... Pero no, 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 yo no, de hecho era, no, no, era chiquitito, con todos los dientes torcidos. Es así, él... Pero después de la película, ¿qué? No, no, después de la película algo más empezó, porque yo era más tímido. Entonces tampoco es que, después de la película por lo menos yo tenía una entidad, y me invitaban a las clases de educación cívica, ¿te acordás con Coco? Sí, sí. A dar charla. Y entonces bueno, eso a mí me daba como cierta chapa. Pero no, no, era muy difícil. Yo recién me di un beso con una compañera cuando tenía 17, casi después en quinto, yo no tuve ninguna novia, nada. Había tenido una novia en el barrio, Lara, en Villarrafo, Lara. Esa fue una novia que nos dimos unos besos, pero no mucho más. ¿Pero clave de sol? Mi primera relación la tuve a los 17, ya cuando no estaba en el secundario. De hecho hice un año de clave de sol y todavía no había tenido relaciones sexuales así profundas. Mirá, guau, qué fuerte. Yo dejaría acá, dejaría acá la nota. Ya tenemos los titulares todos. Nos seguimos con... Liliana. Su nueva relación, la más caliente de todas. Liliana. No, no, pero bueno, es así. Mirá, ahí está la cara, le ponen la cara a Leonardo Faraglia a los 15. Es herás. Hay como una especie de sensación, me parece además hoy día, con todo lo que está pasando y se está moviendo a nivel de identidades y sexualidad. Digo que hay como una cosa de vos sos actor y entonces parece que siempre... No, digo, pero no. No, no, igual era muy distinta a nuestra adolescencia, que éramos adolescentes post dictadura. Sí. Era muy distinta a los adolescentes de hoy con internet 2021, con todo lo que eso implica, con todo lo que saben, conocen. Nosotros, era mi viejo que hablaba de sexo, imagínate, venía de mi casa para escucharlo. Claro. Porque nadie ha hablado de una mierda, porque tuvimos ocho años de represión tremenda, entonces es importante el dato. Y este pibe era casi virginal. Ay, mi amor. Casi no. Era, era. Era, era. Y yo estaba haciendo esa película y todos los otros eran más grandes. Pepe Monge, ponele, tenía tres años más. Pablo Novak, que en ese momento era Pablo Novarro, el hijo de Chico, también eran más grandes. Era más grande. Pato Machado, Vitas Cardó, Adriana Salonia. Todos eras más grandes. Eras el más chico. Yo me recontra mega enamoré de Adriana, que lo digo públicamente. Adriana Salonia, en ese momento que era tres años más grande. ¿No te dio bola? Nos dimos en un momento un beso, ahí en La Plata, pero yo era un chiquilín, imagínate, para una piba. ¿Esto nunca te escuché? ¿Ella lo sabe? Sí, 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 nos dimos un beso. Si ella lo sabe, ¿estás re enamorado o no? Y viste que en ese momento uno tiene amores. Hoy día uno lo relativiza, ese amor, pero en ese momento era poderosísimo. Adriana y Vita, pues yo cumplí 16 mientras hacía la película. Adriana y Vita me regalaron además un libro de Germán Gess. Pues yo estaba leyendo Narciso y Golmundo en ese momento y me regalaron, como vieron que yo estaba con Narciso y Golmundo, me regalaron Demian. Entonces yo estaba leyendo Demian con Led Zeppelin. Muy adolescente todo. Todo, viste, caminando por La Plata. Cris, yo además estuve un mes viviendo en La Plata, solo. No, pero además contando una historia de pibes que tenían desapareciendo en la adolescencia por luchar por un boleto estudiantil. Y era raro todo, era raro todo. Además uno desde hoy dice, ah, no, a los 15 vos ya empezaste a laburar, la tenías atada. Y uno en ese momento, un chico adolescente en ese momento sufre, no está, dice, uy, che, la adolescencia, qué lindo. No, pero la adolescencia es, viste, todo es muy intenso, todo es, yo lo veo un poco mi hija, hoy día que tiene 15 años. Pero es distinto los 15. Es diferente los 15, en una mujer también. Vuela, 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 lo que éramos nosotros, vuela. Sí, pará, pero la inseguridad de la adolescencia me parece que debe seguir siendo igual. Por más que tengas más herramientas, otras cosas. Viste, en el mismo minuto es lindo y es feo, es exitista y es frustrante, todo el mismo segundo. Y te sentís un rey y un forro 10 minutos después. Pero digo, por eso en ese sentido, viste, hay algo como que hay que desmitificar. Decís, vos sos actor, la tenías atada, qué bien que te fue. No, no, digo, quiero decir, todos sufrimos, todos, viste, y aún hoy día, digo, hay como algo también de la exigencia, supongo, del mercado, que tenés que presentarte como si fueras un banana, como si fueras siempre, no sé qué. ¿Cómo te presentan? ¿Esa foto sos vos, ese? Sí, claro. Que los ojos, que listo. Bueno, ahí estás con Diego Torres. ¿Torres, Pablo Rago, que quién es Suar? Adrián Suar. Por ejemplo, ahí, ahí estamos. Ahí está, ahora sí, claro, mirá un nene. Tremenda foto esa, por Dios. Muy buena foto. Galancitos éramos. Y listos ahí con los pibes, sí. En ese grupo no me digas que tampoco no pasaba nada con las chicas, porque dale. Ahí ya empezaba a pasar, de todas maneras, yo ahí seguía siendo, todavía en esa época seguía siendo bastante tímido. Adrián la tenía atada. Sí, siempre. Siempre. Diego Torres también era suelto. El Pablo también. O sea, ellos tres eran resueltos. Yo era como el más tímido de ese grupo, si querés. Esa es una nota que habríamos hecho como con el contexto, porque los cuatro juntos no hicimos nada. Con Pablo habíamos hecho clave. Lo llamaron generacionalmente. Claro, con Pablo acabamos de hacer clave de sol. Pablo ya estaba laburando con Carlin en Amigos son los Amigos. Otra serie que explotó. Y nosotros tres, Adrián, Diego y yo, estábamos haciendo Pájaros in the Night. Dirigida por Darín. Ricardo Darín y Carlos Evaristo. Impresionante también. Vos también. La adolescencia que tuviste. La producía Susana Jiménez. ¿En serio? ¿Vos tú? Esa adolescencia. Esa adolescencia. Estaba en pareja con Ricardo. Estaban en pareja, eran muy amigos, porque siempre fueron muy amigos aún después de estar juntos, creo. Tampoco quiero hablar por Ricardo. Pero digo, Susana ha venido a ver un ensayo, porque creo que ponía... Pero vos entendés también, vos entendés toda adolescencia, o sea, toda adolescencia. Estabas ahí haciendo una obra con Suar, con Diego Torres. Diego Torres. Dirigida por Darín, producida por Susana, que venía a decir cosas que son imposibles también a repetir. Re. Pero lo que te quiero decir, si yo puedo pensar algo en relación a ese momento en mi vida, yo pienso, ay, ¿por qué no lo disfruté más? ¿Por qué no me solté más? Porque vos sos un enroscado también, digámoslo. No, ahora ya no tanto. Pero sos un neurótico exigente, con vos mismo, insoportable, que no disfruta nada. Lo era. Lo era. ¿Vas mejor? No, por eso... Lilian, entró en calor con lo que le dices. Entró en calor. Hace muchos años. Entró en calor. No, ahora estoy disfrutando muchísimo más de la vida. Pero te ves ahí y no disfrutaste una mierda. Por eso me veo ahora, con la distancia, y disfrutaba a mi manera, pero me hubiese gustado haberlo vivido de otra manera, ¿entendés? Por suerte tengo mucha vida todavía por delante. Voy a vivir 104 años. Bien, me gusta. ¿Qué fecha vas a morir, Leo? Vos sabés qué fecha vas a morir, pensalo. No sé, pero estoy seguro que voy a vivir mucho. Espero bien, porque, bueno, me gusta, me gusta. Tengo una vida bastante sana, ejercicio, qué sé yo. Sí, los últimos cuatro o cinco poner... No, el tema es que no empiecen a fallar los riñones, ese tipo de cosas decadentes. Igual para esa época ya se va a poder reemplazar por una máquina. Puede ser, puede ser. Y, bueno, no sé, espero que... No sé, pero tengo esa sensación. Tengo tanto todavía por aprender. Igual eso que decías recién de me habría gustado disfrutarlo más en su momento, yo creo que eso de drama debe ser universal. Te pasa a todos. Todos vemos nuestra vida pasada y decimos como, y mirá todo lo que podría haber hecho si hubiera tenido la sabiduría que tengo ahora. Además laburando de tan pendejo, como que no sé, en el momento no es que voy a disfrutar de esto. No tenés tantas herramientas. No tenés tantas herramientas. Pero parte de la gracia también es esa. Estás medio en bolas descubriendo todo, todo es nuevo. O sea, si tuvieras todo lo que sabés ahora en aquel momento, capaz que tampoco te habrías sorprendido tanto y tampoco lo habrías disfrutado tanto. Seguro, pero por eso ahora yo hoy día con una hija, en algún punto es intransferible la experiencia propia. Hay una película maravillosa que se llama Todas las Mañanas del Mundo, con Gerard Depardieu, que habla de eso justamente, de que hay algo de la experiencia propia que es imposible. Cada quien tiene que vivir su propio camino. A los hijos vos tratás de decirle, sí, escúchame, disfrutá, relajate, no pasa nada, viste, tranqui, tranqui. Pero claro, hay algo que no, que la experiencia es única. Uno tiene que pasar el propio camino, ¿no? Es así. Claro. Pero qué lindo sería que sea transferible, como que te diga, Tomás, así vos no pasás, así aprendés de una a lo que... Bueno, para eso está la cultura, digo, la humanidad en ese sentido ha ido evolucionando humanamente, ¿no? Porque nos vamos pudiendo transferir a través de la literatura, de la cultura, de la cuenta, de la cosa oral, la transmisión oral, digo, hay un montón de cosas. Pero igual es difícil. Yo creo que cuando estás mal, más que que venga alguien a calmarte, lo que mejor te hace es saber que hay otros que también están como vos. Saber que hay otros que también la están pasando de la misma manera, o que la etapa de la vida es confusa para todos. Sí, sí, sí. Y poder acompañarse, ¿no? En ese sentido. Poder acompañarse con otros. Sí, sí. Estás medio parecido al hijo de Alterio. ¿Cómo se llama? Ernesto. Ernesto. Una onda de Ernesto Alterio. ¿Te lo dijeron ya? Él tiene un poco más de nariz. No, pero los ojitos. Algo de los ojitos. Pero sí, siempre me dijeron que era parecido a Héctor. ¿A Héctor? Sí. Bueno, pero Héctor lo hizo de tu padre y todo, pero a Ernesto generalmente. Hicieron, ¿cómo se llama? Caballo salvaje. Tenemos la misma edad con Ernesto. ¿Ah, sí? Ah, mirá. Y lo quiero mucho. Es un gran actor. Yo un montón de películas vi en España. Hermoso, hermoso actor. Es buenísimo. Ahora acaba de hacer acá la serie con la de Vita. Sí. Te vi el otro día que estaban dando en Canal 7, como que te diga, 12 de la noche, estaban dando Tango Feroz. Sí. Y no la vi nunca más. Pensá que la vi muchas veces, pero hace... Estrené en cine hace unos años. ¿Eh? Justo antes de la pandemia. Sí, el reestreno que Marcelo Pineda y yo trabajaba acá. Y te volví a ver con los bigotes. Me dio una gracia, una ternura. Sí, yo me lo decía. Muy criticados, pero bueno. No, pero estaba bien, no me hizo ruido, pero te vi. Escuchá, pero ¿cómo hay un montón de laburos que te debe pasar que decís, no sé, caballos salvajes? Creo que era caballos, ¿era? Caballos, sí. Que fue la de la... Fue importante. Caballos salvajes y relatos salvajes. Las dos. A relatos es muy reciente. En unos años voy a ser hombres. Mujeres salvajes. Hombres salvajes. Cuerpos salvajes. Porque iba a ser un éxito, ¿eh? Otra salvaje que haga puede ser un éxito. La trilogía salvaje de Leonardo Faraglia. O Leo salvaje. Liliana salvaje. Liliana salvaje. La otra vez vi que hiciste un vivo con Malepichot porque salió Finde. La vi, de hecho me da miedo mirarte un poquito la cara. Viste, es un psicópata. Hay gente que no la vio acá. Yo no la vi todavía, no la vi todavía. Está o no está, se ve. Están haciendo esto, la sacan durante fin de semana, llama Finde. La van proyectando, vos compras la entrada y la ves solamente en los fines. Ayer estuvimos en el Conex, en Al Aire Libre. Ah, me encanta. Sin Al Aire Libre se llenó, trescientas y pico de entradas. ¿La proyectaron? Sí. Ah, están haciendo eso medio itinerante. No la podés conseguir cuando quieras. No, no, pero ha tenido mucho éxito y estamos ahí viendo, nada, cómo seguir. Porque bueno, lo hicimos en cooperativa a la película. Pero bueno, fundamentalmente los creadores de eso fueron Male y Julián Lucero. Está excelente. Es excelente el laburo. Sos un psicópata. Y ahí es re psicópata. El personaje, me están llamando cada vez más para ese tipo de personajes. Para psicópata, ¿no? Sentís que cada vez actuás menos y se parece más a vos. No, pero más allá de que es un estigma súper injusto con los actores, eso de encasillarlos y decir como que bueno, que tal, hace siempre de tal y esas cosas. La verdad que es injusto porque es el laburo de cada uno. Vos sos súper ecléctico con los papeles que te han ofrecido. ¿Tas cero encasillado? Re. Sí, en ese sentido bastante suerte. Y también, bueno, supongo que la búsqueda y eso. Pero sí, no estoy tan encasillado. No, porque hiciste mucho además. Hice mucho y además. Género y terror fantástico, cómico, bondadoso, tierno, psicópata. Y ahora con las películas que se vienen también, porque viene lo de Coppola. Lo de Coppola quiero hablar porque además hay algo increíble que es, lo leí recién, no sabía, no sé si está bien la data. Antes de irme, de que me echen. Ahora falta un montón. Me gustaría hablar de cosas que... Vas a hablar de todo. Pero vamos a hablar un poco de actualidad con María O'Donnell, que la enganchamos por Zoom. María, buenos días. Buenos días, tanto tiempo. No la vemos todavía, María, acá la vamos a enganchar. La estoy viendo de lejos, todavía en esta tele no la enganché. Ahí la vemos. Acá estamos, María, en el medio de la charla con Leonardo Sbaraglia. ¿Se conoce, María? Nunca hacemos esto. No, pero la actualidad lo pedía, sí. María, hemos estado en la radio y ahora ella quería... No, es así, María, quería que venga bien temprano acá, pero yo le dije, mirá, 8.40 no puedo reaccionar. Claro. No, María, no. No, no, esto fue tremendo, no me pasó con ningún invitado. No, ¿qué pasó? Es cierto que... Escuchá, primero fue a otra radio, a la otra radio, es verdad, cuando trabajaba de tarde creo que era, o no sé si un sábado a la mañana, pero cuando, no me acuerdo qué película reciente, lo llamo y le digo, che, ¿por qué no salís conmigo en la radio? Ah, pero vos ya vas a los invitados personalmente, María. Ya, déjame terminar. Entonces me dijo, no, tengo por lo menos dos invitaciones antes que la tuya. Me dijo, estoy comprometido con Sebastián y además Andy es mi amigo y además sé que en esa radio tienen que espaciar las entrevistas, así que me mandó a diciembre ponerte con suerte y me dijo, además, temprano. Bueno, siempre es mejor diciembre que marzo. Escuchame, María, vos sos muy conocida por los productores que tenés que siempre llaman a las figuras. ¿Qué pasó con...? ¿Llamaste vos porque no, si no te atiende, Leonardo? No, es que era tan lejana la posibilidad que dije, insisto, y traté de insistir personalmente, pero tampoco me fue muy bien. No, pero el problema mayor en ese caso fue el hecho de 8.40 a la mañana. Es difícil para un actor, el actor no tiene voces ahora. Es difícil, es difícil. Igual no es imposible, pero yo voy a hacer el esfuerzo y voy a venir con María 8.40 en algún momento, pero no va a ser poder diciembre, quizás en marzo. En marzo. Te mando a marzo. Lisi, ¿qué dice? No, me encanta, tiene que venir en marzo. ¿Vos estás también ahí a la mañana o no? Sí, yo vengo. Donde vayas vos voy, a partir de ahora, y esa es la hora que te conocí personalmente. Voy a hacer como unas baragliters. Nos habíamos visto, vos y yo nos habíamos visto, no, personalmente no, nos habíamos visto por streaming el año pasado, en un programa que, no me acuerdo si era aquel, ¿dónde estabas el año pasado en Telefe? Ah, de Vero Lozano. De Vero. En el programa de Vero. Hicimos un streaming con Vero y vos estabas. Bien. María, más que nada, sabemos que estás muy ocupada, es la best-seller, la autora más conocida del país. Sí. María O'Donnell, la mujer brillante. La actualidad, María, ¿de qué me tengo que preocupar este fin de semana? Para justificar este Zoom, ¿no? Con lo cual voy a elegir un pabellón. Uy, se corta. Se corta. Bueno, nada. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Sí, sí, se escucha medio. ¿Se escucha pésimo? No, ahí está, ahí está. Saco la cámara. Sí, sacá la cámara. ¿Lo digo? Ahí está, sí, décilo. ¿Saco la cámara? Sí, sácalo, ya está. Escuchame. No, bueno, explotó la costa, evidentemente, porque, entre otras cosas, lo que explotó es el previaje, ¿viste? Que es este plan del gobierno para incentivar uno de los sectores más golpeados, que es que te devuelven el 50% hasta 100.000 pesos por persona de lo que gastaste, ¿no? Te mandan una tarjeta a tu casa, que la podés usar en el lugar de destino o para comprarte otro viaje o incluso en la Ciudad de Buenos Aires a la Torá. Claro, si yo me compro un pasaje de avión, vale 15.000 pesos, me sale 7.000 y 100.000 me lo ponen a la tarjeta. Te sale 15.000, te devuelven, te dan una tarjeta con 7.000. Esos 7.000 si te vas a Bariloche, por decir algo, lo podés usar en Bariloche, pero si no llegaste a usarlo en Bariloche, lo podés usar en otro viaje o venís a Buenos Aires y lo usás en restaurantes y teatros de Buenos Aires. Todo lo que tenga que ver con la actividad del esparcimiento, que es una actividad que mueve mucho empleo, que estuvo muy golpeada, y la verdad es que es un éxito enorme. Hay ya un millón de personas que se anotaron en el previaje. Hay también cuestionamientos, es fundamentalmente un subsidio a la clase media y media, porque no es que Mar del Plata sea el principal destino. Vos ves el uso del previaje, el principal destino es Bariloche, después sigue las cataratas del Iguazú y la costa atlántica recién viene octava novena. También porque la gente que va a la costa atlántica agarra el auto, alquila o tiene un departamento y esas son todas como transacciones que quedan afuera el previaje. ¿Por qué? Tiene que ser una cosa en blanco, con IVA, etcétera, etcétera. Que ya no te interesó más, ¿no? No, es una idea espectacular. Yo no puedo creerlo. Además, siempre la claridad de María, lo inteligente que es, lo cálida. Es espectacular. O no, Leonardo, o no. Sí, sí, por eso yo 8.40 vengo. Es el doble de 4.20. Sí, excelente. Gracias, María, por la actividad, María, por la información, nos vemos. Un beso grande. Un beso enorme, María. Un beso, Leo. ¡Oh! ¿Qué son esos baches? ¿Qué son esos baches, esos silencios, María? ¿Qué quiere que haga? Estoy esperando que me echen. ¿Qué quiere que haga? Chau, te saludé a vos, lo saludé a Leo. Chau, Lisi. Chau, Mario. Chau, María. Chau, María. ¡Ay, María! Chau, María. ¡Qué barro! Todo queda raro en esta... No, pero porque hay un delay. Hay un delay. Ese es el tema. Y Zucca se llevó la música. Y Zucca se llevó la música. Bien. Bien, tenemos más información, más cosas, sí. Muchas cosas. Y Leo quiere hablar de cosas específicas. Leo quiere hablar de cosas específicas. Tengo un montón de cosas para... Porque se me amontonó todo, todo, todo el ganado para esta mitad. En general se está montando el ganado, ¿no? No, no, pero no sé si es tan bueno porque de pronto todo, ¿entendés? Me avisaron que una película que me gustaba mucho se estrena ahora. ¿Cuál, cuál? Y la de Errante Corazón. ¿Y cuál es cuál? Porque tiene muchos proyectos, muchas cosas. Errante Corazón se estrena, que para mí es de los trabajos más... A mí, con los que yo más contento estoy. Sí. De mi vida. Y eso que vos nunca estás... Ah, te estuve... Pará, pará, vos nunca te vives a hablar. Mirá, me presentaste muchas... Muchas películas acá con nosotros, pero nunca te vi como diciendo eso. ¿Estás feliz con la película? Es una película muy original. ¿De dónde, con quién, dónde se filmó? La hicimos en Río de Janeiro y en Buenos Aires, prepandémica. Leo, ¿quién más? Miranda de la Serna, la hija de Rodrigo y Erika. Hace de mi hija. ¿Ese actúa increíble? Increíble. Me imagino. Con esos padres y... Ahí estamos viendo el tráiler. Ahí estamos viendo el tráiler. ¿Y? Y trabaja también Iván González. Pero bueno, es una película muy, muy... Muy, muy que está sobre los hombros míos y... ¿Quién la dirige? De Miranda, Leonardo Bresiquí. Es una... Él había hecho una película, pero que no había pasado tanto por... O sea, una película más experimental. Uy. Estás escuchando parte del audio. ¿De qué trata? Bueno, es la historia de un hombre que está en vilo. Podríamos decir, es difícil porque... Pero es una película que está todo el tiempo una persona en carne viva, tratando de encontrar su equilibrio, todo el tiempo como metiendo la pata, todo el tiempo cagándola, todo el tiempo... ¿Viste? Como que se separó de su novio, tratando de encontrar el afecto en cualquier lugar, ¿no? Como algo del reconocimiento, de la aprobación, pero en ningún momento encuentra, ¿viste? Todo el tiempo va metiendo la pata, se la pasa acostándose con tipos, no va la cosa, se la pasa alcoholizándose, no va la cosa con su hija, la ca... ¿Entendés? Digo, hay una película que habla del dolor, que habla del amor, que habla de la ternura, que habla de... En un momento el tráiler dice, nadie nos puede enseñar a amar, no, nadie. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que va a ser una película... Lo que pasa es que una película hecha de manera bastante independiente, con Ruda, que es una productora hermosa, pero es una película que no tiene detrás un gran... Sí, sí, hay que ayudarla. Pasó lo de la pandemia, porque era una película que era para ir a festival, para ir ganando terreno ahí, y pasó lo de la pandemia. Entonces, bueno, se terminó vendiendo a HBO, no pudo pasar por las salas, probablemente tengamos la posibilidad de en un momento que pase por las salas de cine, pero todavía es algo que no sabemos, o sea que bueno... ¿Y a festivales supongo que puede ir igual o no? Y ahora con el tema de HBO, justamente... ¿Se complica eso? Se complica. Se complica, por eso no pudo... Entonces, ahí hay algo, viste, que es un terreno medio gris en las plataformas hoy día, que está también cambiando algo el paradigma. Entonces, todo está cambiando, porque bueno, y más ahora, así que ya estaba cambiando el tema del cine. Es decir, es un tema de debate, ¿no? En los círculos más intelectuales, ponerle el cine, la cuestión de los festivales prestigiosos y todo eso, y las plataformas, con que en algunos se pide que solamente hayan pasado por cines. Claro. Tipo Cannes, por ejemplo, si no se estrenó ahí, no sé. Claro, bueno, sí, de hecho la película, por ejemplo, la de Cuarón, ¿se acuerdan? Roma, que se estrenó en Netflix directamente, pero antes se había tenido que hacer un estreno en cine Sí, 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 pero la rompió Roma. Para que sea considerada una película de cine, porque esta no se sabe si es una película de cine, es una película concebida para los cines, pero hoy día, si se estrenan en la tele, entonces es una película de televisión. Y pero es una etapa de transición, yo supongo que en un par de años va a estar todo resuelto eso, porque, digo, esperemos, esperemos, porque está cambiando todo. ¿Cómo lo ve el ish? Estamos viendo el tráiler en loop, me parece. ¿Qué le parece el tráiler? Está muy bien el tráiler. Se ve hermoso. Yo estoy fascinada, porque me encanta él, me encanta como actor, me encanta, porque está buenísimo. Y encima verlo personalmente me... Porque estás como que no hablas. No, no, lo estoy escuchando, me gusta. Gracias. ¿Viste que ese, como el hombre ideal, que reúne como todas las cosas? No sé si después personalmente. No, pero no lo conocí. Claro, seguramente, pero si yo fuera, no sé, un pie es lasca y me dice, viste que te hacen las encuentras de las entrevistas y te dice, un libro, metamorfosis de casca, de color azul, un hombre, de anotos para acá. Entra ahí. Entra ahí. Porque uno lo conoce. Si le hacemos cinco preguntas, creo que encaja. ¿Vos cocinás, Leo? Sí. Uy, cocina y pan, todo el día pan. Está con el pan, ahí como yo. Me encanta cocinar. ¿Te gusta leer, Leo? No leo tanto como quisiera, leo más guiones que otra cosa. ¿Cómo vos? ¿Hacés deporte, Leo? Sí. ¿Te gustan los animales y los niños? Tengo dos gatos y una hija. ¡Oh! Entra. ¿Y estás separado y solo? En este momento, sí. ¿Tenés citas? ¿Estás teniendo citas? Sí. ¿Cómo se tiene una cita con vos? Por Instagram, que te escriban. No, bueno, en este momento es difícil. Me tenés en un terreno difícil, sobre todo porque hay gente involucrada. Y claro. Digo, hay relaciones. Hay muchos anotados ya. No, hay relaciones. ¿Eh? ¿Y qué te divierte en la cita? Porque, por ejemplo, yo me preguntaría a invitarte. Pero te siento muy estúpida. Siento que me decís, ¿y esta estúpida que está acá? No, pero eso es tuyo. Porque él no... A mí lo que me pasa, claro, yo estuve muchísimos años, se lo explico a la gente que esté del otro lado, ¿no? Claro. Yo estuve muchos años, 20 años casado. Ah. Con, bueno, una relación que en su momento... La mamá de tu hija. Claro, con mucho amor y mucha construcción y mucho crecimiento juntos. Y después estuve cuatro años de novio. Ah, eso no me acordaba. Claro. Primero con Lupe, la mamá de mi hija, y después con Dani. Y entonces mucho tiempo, ¿entendés? En relaciones. Entonces ahora lo que me pasa es que estoy buscando quién quiero ser, de qué manera quiero estar con alguien. Entonces me cuesta la idea de volver a pensar en una pareja como tal. Claro. Por eso digo estoy... Bueno. De todas maneras, nada, eso es algo que se va construyendo, que va... Es obvio. Está poniendo a madurar. Está bueno ir probando también. También, claro. Más vale, por supuesto. Esto es un poco lo que en el estadio en el que estoy ahora es eso, como que estoy dejando que algo madure, que madure como es... ¿Con quién tengo ganas y de qué manera tengo ganas de estar con alguien de manera más? Viste que, además eso, las relaciones hoy día ya no se llaman, es relación sexo-afectivo. Sí. Viste como poliamor abierto, no se sabe bien cómo es. No, no, por eso digo, no sé bien cuál es mi próximo... Bueno, pero ahora entonces estás con un huesito o algo, entonces... ¿Un huesito? Para la palabra, ¿un huesito? No, porque dijo que está teniendo citas, pero hay gente comprometida, lo que para mí... No, no, bueno, uno... Hay jerarquía, hay jerarquía. Es imposible... Hay un mail, si te querés anotar y conocerlo a Leo, hay un mail, te van a llamar. Es imposible, no, que digo, a mí me gusta mucho el amor, me gusta mucho también, obviamente, el sexo, lo disfruto cada vez más, y, bueno, eso hay que ir cumpliendo las cosas. Todo, paso a paso. Doble de 40. Paso a paso. Hay que ir con eso, hay que ir siguiendo al cuerpo también. Hay que escuchar. ¿Qué te dice el cuerpo? El cuerpo me dice... Liliana. Liliana, libre. Caliente. Atención. Libertad. No es Liliana, pero para recuperar un poco tu vida, a veces hay que volver al primer amor. Este programa es en vivo, es así, el productor la llamó. Hoy hay que hablar con ella. Adriana Salonia, buenos días. Vamos, Adri. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Qué está pasando, Leo? Adri, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Salió tu nombre, Adriana. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Bien? Bien, muy bien. Todo muy bien, acá en casa. Bueno, me alegro. Escuchá, salió tu nombre como un amor que le costó a Leo, que quedó ahí, que era muy chico. Dijo, era muy chico. Estaba ahí, dijimos, vamos a llamarla, a ver cómo lo vivió ella. ¿Qué tenés para contar, Adri, de ese momento? Ay, pobrecito, Leo. Ay, mi amor. Es que era muy chico, todos, yo también, ¿no? Digo, pero en ese momento tres años es un montón. Era un montón. Además, vos como mujer, ya a los 18 y 15, ya era una diferencia. ¿Vos qué tenías, Adri, en ese momento? 17 y 18. Empecé a los 17, creo, el casting 18 cuando filmamos, supongo. Claro, yo tenía 15. O sea, entre dos y tres años nos llevamos. No, yo creo que ni siquiera habías pegado el estirón. Yo no había pegado, es lo que le estaba diciendo a los chicos. No, ni el estirón pegaste. No, no era, no tenía ni pelos. Yo era más alta que él. Claro, no tenía ni pelos en la barba. Nada. Ni en las axilas. Nada. ¿Las bolas? Lo que sí era una belleza, la ternura. La ternura de Leo era una cosita que no se podía creer. Ay, qué lindo, es verdad. Escuchame, ¿y hacía bien masajes o no? Sí, total. Sí, la seducción de Leo con los masajes, sí, 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 sí. No paran. Eh, Lizy y Adriana Salomia. Un detalle no menor. Adriana, soy Lizy. ¡Hola, Lizy! ¡Hola! Escucha, ¿le podés decir que soy muy buena actriz para que me llame para trabajar en una película? Re buena actriz, pero la rompe. Escucha. ¡Dejá tu déforo! No, no, que ya es lo que quería hacer. ¿Qué querías hacer? No sé, no importa. Te está diciendo algo, Adriana, muy importante. No, no, no. Subite el autófono. Le digo, Leo, no sabes las cosas que hace chiquitas en el escenario de que te agarra pechitos de saco. Es como muy detallista. No, no, está en todas. Vamos a hacer algo, Lizy. Ay, bueno. No la apures. Por favor. Claro. Escuchame, Adriana. Si no me dejen, si no me dejen, si no me dejen, si no me dejen, hagamos un trío. Un trío quiere hacer Adriana, está bien. Bien, bien. Bueno, ya son grandes, sale crecido los pelos en la barba además a Leo. Escucha, Adriana. Pero Leo dice que estaba muy enamorado de vos en ese momento, que llegaron unos besos, pero después quedó ahí, era muy chiquito. Yo no recuerdo besos. Ahí tenemos que investigarlo. Hubo algo. Bueno, él los imaginó. No, bueno. Me parece que... Pero hubo como una... Apretamos, me parece que ahí en un saguán. Para mí apretaron, pero ella ni se acuerda, porque era muy olvidable. Me acordás porque había muchas... Pasaban muchas cosas en ese hotel. Yo me acuerdo. Pasaban muchas cosas. Los chicos decían, había unos que estaban... No sé si en un momento estaba Pablo... Bueno, no, no quiero decir. No quiero comprometer a nadie. Igual ya todo prescribió. Pero prescribió, 40 años, ¿qué le iba a hacer de eso? No, no, prescribió. No, no. 30. A ver, yo me acuerdo. No, creo que hubo como un intento de su parte. A ver, estoy tratando de hacer memoria ahora que lo decís. Pero que yo dije, no, no, Leo, sos muy chiquito. Sí, sí, puede ser. Volvé, volvé con 18. Puede ser. Pero yo veía que... Yo escuchaba historias de cosas que pasaban en las habitaciones. Pablo Vita, Pablo Machado. Vos creo que también estaba. Ana Chelentano. Yo voy a... Estoy mandando la frente a todo el mundo. Tengo algo para declarar. Yo no tuve historia con nadie a nivel carnal. Carnal, ok. No, no, no tuve. No hubo... ¿Cómo se dice? Bueno, nada más. No hubo copula. Sí, no, no hubo. No se concretó. Hubo unos besos. Claro, no se concretó. Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, listo. El testimonio era importante, el testimonio. A partir de ese momento, fíjate vos qué curioso yo decir, no voy a tener novios actores. Y lo cumplí, fíjate vos. Mirá, lo cumplió. Bien. ¿Por qué no? Y se dio cuenta, son inseguros, son narcisistas, por un montón de cosas, ¿o no? Por todo lo que pasó durante esa filmación. Dije, mejor no los actores. No va, claro. Me parece que no va. No, más actor, actriz. Compite, lego. Que vos estás laburando, vos no estás laburando. Viste, siempre... Pasan cosas. Sí, pasan cosas. Adriana, un beso grande. Un beso, hermosa. Chau, Adriana. Chau, chau. Hermosa. Chau, chau. Te dejo porque está Cecilia Dópaso. Cecilia, buen día. No, no, no. Ceci está ahora con todo el pelo blanco y haciendo cosas muy simpáticas en las redes, haciendo una obra de teatro con Palmer, ¿no? Sí. Con Patricia. Con Patricia. Escúchame, hacés de Cópola, que eso me intriga mucho, porque hacés de Cópola en la serie Maradona de Amazon, ¿sí? Pero estaba leyendo algo acá, pero lo quiero chequear con vos para no subirme a esta historia, capaz que nada que ver. Pero tú, vieja, ¿fue maestra de Claudia Villafañe? Sí. Pará, es increíble. Es increíble. Sí, fue que mi mamá era maestra en quinto año en una escuela, no me acuerdo si era en Castelar, creo. Ahora sí, mi mamá no se está... Pero, y entonces, una de esas alumnas en quinto año fue Claudia. Claudia, creo que eran de Voto o en Castelar, no me acuerdo exactamente. Y ahora vos hacés... De Voto creo que era. Y vos terminás haciendo, hay alguien en casa, Claudia, obviamente de Diego, y vos hacés de Guillermo Cópola. De Guillermo. Hablaste con Guillermo para prepararlo, sí. Uy, no sé, esas charlas no terminaban nunca. Las amigas de Guillermo cuando te pusieron... ¿Han dieron, hicieron un día en la vida de Guillote? Mirá, yo, yo, no, un día entero no, pero... Me encanta porque no te parecés a Guillote, o sea, tú quieres caracterizarte y actuarlo de verdad porque no tiene nada que ver. Yo no me has parecido a Guillote. Sí, sí, este... Pero, pero bueno, pegamos mucha onda porque yo lo llamé, me pasó el teléfono justamente a Adrián, el teléfono de él, lo llamé, le dejé a mi hija, mirá, Guillermo, voy a ser de vos, entonces me encantaría conocerte. Inmediatamente me contestó, Leito, estoy en Madrid. Yo sabía que nos estábamos en Madrid, nos vimos en Madrid, me terminó consiguiendo en las entradas para el River Boca de Madrid. Malísimo, el River Boca, sí. Bueno. Bueno, pero fue... No vamos a entrar en el tema, pero bueno. ¿Y? Y fuimos, entonces ahí, salimos y a cenar. Uy, la anécdota que te contó. Hermoso, 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 hermoso. Pero vos, eso me da gracia porque si vamos nosotros a tomar algo en Coppola, te quedás escuchando, vino a PH, las historias que tiene son todas del mejor Diego, descontrol también, espectacular, esas historias son increíbles realmente. Porque la vida de Diego es increíble y él estuvo ahí lado. Pero vos tenés que ir a tomar algo pero empezar a percibir los gestos, a estudiarlo, a otra cosa. No podés estar como los demás riendo en las historias. Vos estás mirando cómo lo cuentas y qué le pasa. Observábamos mucho y algo de lo que te queda también impregnado de él. Yo lo tuve que observar muchísimo, sobre todo en la manera de hablar, porque hay un ritmo, una cosa que tiene que ver. Entonces tenés que ir como agarrándote eso. Entonces yo hacía ejercicios como que los veía él en sus videos y después trataba de doblarlo como para ir, para que se te vaya metiendo. Claro, ¿cómo habla Guillermo? No, no, ahora no me va a salir. Ya se te fue, se te fue. No, no me va a salir ahora porque no, 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 no me sale. Pero, pero, pero así, así como si me pedí que haga de cubano ya no me sale y en ese momento me salió. Suka, ponéle lo que más le salía a Leo, el hit de este programa. Hola, hola. Hola. ¿Cómo va? Diego, ¿sabés que es una sengana que no congo y que no duermo? ¿Y qué es lo que tiene? Angre y sueño, boludo. ¿Sabés que es una sengana que no congo y que no duermo? ¿Y qué es lo que tiene? Angre y sueño, boludo. Pero esa sí todavía me sale, pero no, Guillote me cuesta porque no quiero tampoco, yo quiero que la vea, la gente se sorprenda viéndolo y yo creo que se va a sorprender mucho. A mí me gusta, me gusta el laburo. ¿Qué te pasaba con Diego? Como Leo Barayle, ¿a qué le pasaba? Y mucha admiración, mucha, mucha pasión con Diego, me tocó jugar al fútbol con él. Ah, sí. ¿Te acordás que era esa anécdota en lo de Tinelli? No sé si era ritmo de la noche. Lo había pasado y era espectacular. Y jugábamos, viste que era año 90 y pico, 91. Taranzito. En esa época, así como hoy día me llama María O'Donnell, en esa época me llamaba Tinelli a casa. Sí. Viste que Marcelo te llamaba, Leito, venite, por favor, te pido por... Porque yo, por ejemplo, digo, me llamaban, venite a jugar al fútbol, le digo, no puedo, hoy no puedo. Entonces me llamaba Marcelo. Leito, venite, por favor, te pido porque es importante. Bueno, entonces fui a jugar. Y entonces me iba con los amigos, con los amigos del Dorrego, con Fefe, con Miguel, y me acompañaban al estudio y estaba Diego, que acababa de jugar el Mundial de Italia. Diego, todos, Urruchaga, no sé quiénes iban. Y una vez me tocó jugar con Diego y yo no, nunca fui un gran jugador de fútbol, pero le metía onda. Y entonces una vez hubo un foul y pum, y metí un gol. Yo lo metí un gol ahí en lo de... y Diego estaba sacado. Sacado. Re caliente, ¿no? Estaba re caliente. Primero porque supuestamente era un foul que no había sido y después fue el gol. Pero lo peleaba cuando se llegaba el Mundial. Yo me daba un poco de miedo, decía, Diego, no te enojes conmigo. O sea, como que me daba cosas que estés tan enojado, ¿entendés? O sea, que estés tan enojado, decía, me daba miedo. Sí, claro. Me hubiese gustado jugar con él, qué sé yo, darnos un abrazo. Pero bueno, no, mucha admiración, por supuesto. Y me parece que la serie va a ser, va a tener eso, va a tener como esa épica... Ah, la va a romper ese espectáculo. Me parece que va a tener... es una serie épica, ¿no? Que además, un poco para aclarar y para toda la gente que está involucrada, que yo entiendo que los personajes reales, las personas reales, sientan cierta. Pero está, de parte de nosotros, los actores, que hemos hecho a cada uno de los personajes, hay mucho amor puesto de parte nuestra. Digo, tiene la particularidad de esta serie como nunca antes otra cosa, que nosotros le hemos puesto mucho corazón, porque es una serie que habla de nosotros. Digo, habla de Diego. Sí, pero habla de todo. Pero habla de la Argentina, habla de nosotros, de algo de la identidad argentina. En todos esos personajes, Coppola, Bilardo, Menotti, Maradona, Maradona joven, estamos todos ahí. Aparte, siempre cuando contás la historia de Marona, siempre vas a dejar algún punto de vista de lado. No se puede, todos tenemos un punto de vista sobre Maradona, todos son distintos. Eso es imposible y por eso no podés conformar a todos, quiero decir. Pero digo, hay mucho amor, esto es lo más importante. Después, bueno, no sé, la serie se estrenará, pasarán cosas, habrá opiniones. Hay una manija de verla. Hay una manija tremenda. Hay mucha ganas. Y cuando armás un personaje, por ejemplo, que en la filmación no se huele, por ejemplo, y pensaba en Coppola, que Coppola huele a perfume, o sea, es un tipo con mucho olor, por más que no vayas a grabar. Está bien lo que decís. ¿Por vos parte? ¿Vos viste? Ir al set con perfumado. A mí, ¿sabés lo que más me llegó de Guillermo? Su erotismo. ¿Qué? Es un tipo tremendamente magnético, seductor. Hipnótico. Hipnótico. Y además es eso, o sea, ese poderío que Diego, esa gambeta que él tenía dentro de la cancha, y Guillote la tenía afuera. Yo creo que esa unión de amor que había entre Diego y Guillote, es una unión de dos pares, son dos potencias. Hablaba mucho del amor entre ellos. Y además son dos potencias. Digo, Guillote tiene una potencia, ¿entendés? Que Diego tenía en la cancha, y el tipo lo tiene afuera. Entonces yo, como actor, intenté hacer eso. Fue lo que más intenté. Me encanta. Esa potencia seductora, hipnótica, de agarrarte con la mirada, y tenerte ahí, y no te suelto, y estás ahí. Y él sabe todo lo que está pasando. Estamos hablando acá, pero también los que están allá, y todos, ¿entendés? Él va a un estudio y sabe, vos lo ves a Guillote en un estudio de televisión, y sabe todo lo que está pasando, y está también seduciendo a todos los que están ahí. Esto es importante para, antes de cerrar, vamos a terminar con algo artístico, que incluye una canción que va a cantar Luis Baray en el karaoke. Antes de cerrar tengo que hablar de la gira. ¿De cuál? De la gira. Y ahora me estoy yendo a San Nicolás. Sí, con Pulso. Pulso. Ahora me voy a esta hora, a las 2 de la tarde salgo a San Nicolás. Sí. Y hacemos función en el Teatro Municipal Aguiar de San Nicolás. Me gusta ir a los pueblos. Mañana estamos en Chivilcoy, con Pulso. La semana que viene estamos en Dumont 4040, acá en Capital. Divino ese lugar, me encanta. Precioso, que estamos pisando los miércoles. ¿Con qué? Con Pulso también. Siempre con Pulso. Jueves, Árate, viernes, Luján. No, viernes, Ituizangó. Sábado, Luján. Domingo, San Isidro. El territorio, ¿no? El territorio lo terminamos el otro día. Es Pulso, que es el mismo equipo del territorio. Haciendo algo menos fuertón. Es algo más literatura argentina. Camila Sosa Villada, Abelardo Castillo. Música en vivo, no. Música en vivo, músicos extraordinarios. Una banda y vos cantás y recitás. Canto y leo cuentos y los recito también. Bien, el padre fotógrafo, la madre profesora de teatro, hermano que toca con el Indio, es un gran músico. Tiene de todo, Leonardo. Pero vamos a terminar cantando algo, lo que vos dirijas que hay en el karaoke. Un karaoke, si querés. Pero antes. Pero antes. Leonardo Esbaraglia. Se llama en realidad Roberto. Sí. Y está tomando algo en Madrid. Es tartamudo. Siempre fue en el colegio, lo conocían como el tarta. Pero la ve a ella, que era su amor de todo y secundario. Ludmila. Se ven en Madrid. Ludmila está nerviosa. Nunca le dio bola, pero ahora de grandes puede llegar a darle. Bueno. ¿Nunca se vieron? ¿Se volvieron a ver o sí? Ludmila, no. No se ven desde hace 30 años, pero el amor sigue intacto. Sí. Y él vuelve a tartamudear, no tartamudear desde secundario. No sé si lo del tartamudo. Probamos. Yo te doy sugerencias. Estoy improvisando. Si te cuesta, no pasa nada. Así parece que está más constipado. Lo hizo bien. Lo hizo muy bien. Capaz que era celíaco y no tenía ningún tipo de... No, Peter Lanzani lo hizo gerente en el reino. Qué raro que no estuviste en el reino. Seguramente no podías por fecha. Me habían convocado con Marcelo, un amigo, pero no podía por... Por fechas y laburos, que eso debe pasar mucho. Sí, sí. Ludmila. Eso es un barrio. Le vas a hablar y le decís, sos vos, que como era tu nombre, no me olvidé. Roberto. Si querés que no tartamude, decía él, Andrés. Roberto no tartamudea porque ya me estás metiendo en un... Lo que vos quieras, sin tartamudear. Ludmila habla. Ahí está Roberto. Hola, discúlpame. ¿Vos te llamás Roberto? Sos... Pará. ¿Sos vos? ¿Ludmila? Lu. ¡No! ¡Ay, no lo puedo creer que te veo acá! Es impresionante verte acá. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Ay, no, no, es un sueño. ¿Estoy soñando? No, ojalá. Ojalá estuviera soñando, pero no. Mirá cómo estoy, totalmente detonada. Escúchame, estás hermosa como en ese momento. ¿De verdad? Te veo radiante. Ay, yo me veo tan mal. No sabes las cosas que me han pasado en todo este tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque sí, bueno, quedé viuda. Estoy feliz de verte, no sé, me emociona. ¿Uf! ¿Quieres un poco? Estoy emocionado. Hijo de puta, estás llorando. A mí también me emociona porque, ¿te acordás esa vez cuando me entregaste el diploma? Sí. Me quedé con ganas de decirte que en algún lugar de mi corazón yo sentía que te amaba y que eras el hombre para mí. Pero me tuve que ir con mis viejos. Yo en ese momento estaba muy confundido, pero ahora viéndote, no sé, como que uno dice, che, vamos, no sé, ¿qué hacemos? Está bueno, ¿no? La vida siempre te da una segunda oportunidad. Y además tenés pelo, por eso no sabías si era un montón. Un montón, viste que eso siempre tengo dos pelos. No, tengo dos pelos por poros. Es una característica. Me gusta. Nos vamos a la comedia. Una gran frase. ¿Por qué no me das uno, boludo? Yo tengo uno cada dos poros. Yo no tuve que ponerme nada, al contrario, me tengo que sacar. Lo que son las cosas de la vida, porque mirá, me puse a salir con... Ahí viene mi marido, el que viene con los pibes. Ah, no sabía. Hola, acá está Robertito, Robertito y Sergito. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Qué lindo, yo soy como un tío para ustedes. Me siento como un tío. Sí, es que Roberto se lo puse un poco por él, le conté de nuestra amistad, ¿te acordás? Ah, vos sos mi papá. Bueno, yo pensé que no iba a quedar porque como no tenías pelos, pero bueno, parece que... Dos pelos por poros. Me gustó. ¡Leonard Robert! La comedia del verano empezó como un drama. Empezó como un dramón y terminó... Dos pelos por poros. Dos pelos por poros, próximamente, el top, top, top del verano. Me gusta el cambio de código porque ella había enviudado y de repente apareció el marido. Sí, es una fábrica de pelos. Exacto, no. En mi cabeza. Algunos tienen tanto y otros tenemos tan poco. Es justa la vida. Pero bueno, sí, sí, sí. Es justa, la verdad. Es un buen negocio, te digo. Distribución de la riqueza capital. De vender pelo es un buen negocio. Si me lo pudieron implantar, sí, mirá qué es eso. Pero no se está pudiendo implantar mucho. Pero yo el mío, no el tuyo. Yo tengo el tuyo. Es como un trasplante. Claro. Él quiere ese rulo que le caiga acá en la frente, ¿entendés? Tengo un montón de pelos. Mirá ese rulo, te sobra. No, además tengo un montón, un montón. Mucho. No hay ni un hueco, boludo, no hay eso. No hay hueco, no hay hueco. Parece Palermo. En un momento cuando ibas al living de Susana, que me lo morfo, tenías como un copón acá que te hacías así, te lo traías para acá. ¿Yo? Sí, me acuerdo. ¿Cómo lo presentaba Susana? Álvaro es uno de los actores más fabulosos del mundo. Está flaquito, lo amamos. Fuerte aplauso para Leonardo Esparaglio. ¡Bravo! Amás, siempre lo lee, ¿no? Sí, siempre lo lee. Me quedaría horas. La verdad que sos fabulosos. Te deseo lo mejor. Yo me voy al imbatible. Porque hoy juega Álvaro Navia, Vanina Escudero. Y Lorena Paola. Un beso grande a Lorena. Qué grande. Y a Vanina. Te sale bárbaro. Escúchame, ¿está para cantar? ¿Le diviértenos? Si no, pasa nada. ¿Qué quieren cantar? Lo que sea lo buscamos en el karaoke. ¿Qué te gusta, Leonardo? Karaoke a mí me cuesta mucho porque está más... Yo prefiero cantar a capella. ¿A capella? Sí, porque... Ay, como nuestros chicos. Porque a mí el karaoke me cuesta mucho porque siempre te cambia el tono. Yo tengo la voz más grave. Claro. Pero no sé qué quieren que cante. ¿Qué te gusta a vos? Y algo... ¿Puedo practicar algo de lo que tengo que cantar esta noche? A ver. A ver, dale. A ver, espera. ¿Esta noche dónde? Con miedo, ¿eh? ¿Dónde? En San Nicolás. En San Nicolás, entonces. ¡Pulso! A ver, ya me acerco de tu casa... Esperá, que no me... Estoy todavía como en otra frecuencia. Me quedé con Roberto y el pantamón. Roberto. Y Cópola y todo. Son muchos personajes. Son muchos, muchos. A ver, déjame ver. Ya me acerco de tu casa y me voy. Yo ni sé dónde. Sin quererte digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. Por la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y has rodado en tu portón una lágrima hecha a flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda de tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza, quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¡Ey! Leonardo de Baraglia pasó por acá por Urbana Play, por Perro 2021. Un placer, Leo. Nos debemos de whisky que es la charla. Un placer de whisky y todo. Es inminente. Bueno, vayan a verlo en el teatro de este hombre que hace todo. Gracias, Leito. Gracias. Foto y lo despedimos. Dale. Primavera 2021. Urbana Play 104.3.